En el vídeo de hoy, vamos a ver a Raccoon, Hemikookis y Locochon junto a Lunaria en un Skyblock de Minecraft, donde para nada ocurrirán accidentes. G, G. Pero creo que si te mueres te banean. No me empujen, cuidado. En serio, si nos morimos nos vamos baneados porque en verdad como que no vamos a durar nada. Me empujan, cometo un crimen de odio, eh. Ese día, Tunch iba fatal. Los servidores de Tunch se caían a cada rato. Lunaria tuvo que cambiar algunos ajustes y se rompió el audio un poco. HD, pero debería verse bien. ¿Sí? Ya, ok, fantástico. ¡Lo siento! Mi Twitch explotó, lo siento. ¿Qué pasó? Twitch me dijo, oye, ¿por qué están? Me desmuteé y están gimiendo. Raccoon. Pendejón, no gimiendo, no. Ahí debería estar entrando. Por fin, entra, entra, entra. Uy, mi interfaz gigante. Lo lograron. ¡Hola! Detente, bueno, muchachas, bienvenidas al remake del OneBlock. Básicamente tenemos una vida. Aprovechenla, por favor, aprovechenla. Realmente, si te mueres, te banean. Necesitamos sobrevivir, llegar al Nether, hacernos cosas. No teníamos tres vidas. Oye, sí, como que vamos a oler queso. Sí, es que tenemos una pura vida. ¿Tres vidas? Bueno, yo me quedo acá bien quietecita. ¿Y tu cola? ¿Tres vidas? ¿Que me andes mirando, Emi? Ah, pero vean. ¡Déjame un poquito, tengo hambre! Ok, pasete. Yo, viste. Deja, deja. Pero deja. ¡Deja comer al resto! ¡Oye! ¡Emi! Y se ríe la fin de... Esta vida consiste en llevártelo todo tú. ¡Sigma! Pero bueno. ¡Eh, tengo esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, polo, polo, polo! ¡Eh! ¡Oh, qué rapidito! ¿Cómo se hace una pala? ¡La tengo! ¿A qué tiene? ¡Eh, tú dime! ¿Quién la agarró? ¡Para bajar, mujeres! ¿Qué es esto? ¿Volás? ¡Nada! ¡Ahora me dice mujer! ¡Ahora me dice mujer! ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Es en serio? ¡Me están... ¡Te desconecto! ¡Te tiraste para abajo! ¡Hueona! Bueno, ¿quién tiene... ¡Ah, qué plato! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... ¿Te quedaste dormido? Deberíamos preocuparnos por la comida. Oye, porque no sale piedra, chingados. Es verdad, no sale piedra. Oye, sí. No sale piedra, es cierto. Está roto, está roto. No sale. No sale piedra. No sale piedra, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Unos 10, 15 minutos? Oye, oye, eso... No está muy mal, ¿eh? ¿Dónde está la piedra, eh? Fiera. Yo también quiero saber la piedra, no me golpeen a mí. ¡Ay! No me golpeen a mí. Emi, muy temprano. Tenía un plan. Tenía un plan. ¡Oh! 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 Tenía un plan. ¡Oh! Tenía un plan. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es esto? Quiero madera, hermano. ¡Oh, señor! ¡Señor, gracias! ¡Qué sujeto! ¡No, venga, así no se puede jugar! ¿Qué? Me estoy tirteando. ¡Pero juego! ¡No, venga! Morí. Espérense, tengo ni idea. ¡Oye, atrás! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Lonaria, lonaria! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Guéan, guéan, guéan, guéan! ¡No los tiren! ¡No los tiren! ¡No sirve para la puta rata, locochón! ¡Ay, el loco de mierda! Emi, 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 dame la carne de zombie. Por favor. Vale, está bien. ¡Actualización! Se está arreglando lo del esto. ¡Jesús, tráenos hierro! ¡A la de una! ¡A la de dos! Oye, como que en medio latinoamericano este Jesús que no nos da nada, güeyan. Tan difíciles los tiempos. ¡Ah! ¡Amigas, ayúdenos, por favor! ¡Pérenle! ¡Pero por qué lo miran, no! ¡Pérenle! ¡Pérenle! ¿Por qué le pegaron? ¿Por qué le pegaron? ¿Qué haces? ¡Qué sé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, loco! Como más age, acá no es como más amor. Creí que era un puto zombie, me asustaste todo. ¡No! No lo voy a ver, no lo pienso ver. A ver. Imposible que me muera. ¡Oh! ¡Emi! ¡No eran al guiarlo con tanta fuerza! ¡Ahora cómo vamos! ¡Sigue con la especie! ¡No me vamos para que se apartase de ese lugar! ¡Le diste un palazo con una pala de piedra! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Miren, miren, miren! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Ah, mío, mío! ¡Acá está! ¡Toma! ¡Dame, dame hielo! ¡No, no me lo dejes así! ¡No! ¡Ahí está, ahí sí! ¡Ahí está el otro! ¡Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos! ¿Por qué lo rojo? ¡No tomas! ¡Agarra, agarra el agua con la cubeta! ¡Pero deja de chupar tanto lo... ¡Aaah! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué? Yo no he hecho nada. ¿Qué niso de eso? Lo hizo locochón, locochón, lo hizo locochón. Espera, espera, es que estoy haciendo loco. ¡Nos falta leche! ¡Tiene vacas! Toma esta. ¡Ya, locochón! ¡Al suelo! ¡No, mentira! ¡Toma! ¡Loco, guapo! ¡Loco! ¡Tengo sed! ¡Loco! ¿Loco? Tenemos madera. ¡Pero no empujes, coño! ¿Coño? ¡Coño, la madre! ¡Coño, tío! ¡Pero me cago en todo, tío! ¡Hostia, tío! ¡Joder, coño! ¡He pagado impuestos! ¡Pero, weo! ¡Hostia, tío! ¡Pero me va a mudar a Andorra, tío! ¡Joder, coño! ¡Para conseguirte la araña! ¡No, no, no! ¡Métete adentro, la concha de tu! ¡Pero, cielos! Podríamos hacer más cosas y dejar de hacer unos mancos. Sí. A ver. Sí, yo también. Tengo papá. Sí, 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 sí. No lo mires tanto. No, no, mira. Si lo miras a los ojos, no va a hacerte nada. Ya. ¡Sopórtese! ¡Seguro que vio un conejo! ¡Lo aluciné! ¡Estoy alucinando ya del hambre! ¡No! ¡Vuelve, por favor! Me la voy a comer, me la voy a comer toda, me la voy a comer toda. Así nos parece. Loco, loco, locochón. Oye, esa vaca se ve deliciosa, ¿eh? No, compórtate. ¡Qué bendición! ¡Comórtate! Por favor. ¿A cuál, a cuál? ¿Cómo que a cuál? Sí, nos repartimos la pierna. ¿Cómo que a cuál, chinga, tu madre? ¡Sácame un café, hombre! ¿Daleces de aquí? Espera, no se ve. ¡No! ¡No, no en el corral! ¡No, Lunaria! ¡Lunaria! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ahora estás en el jarrón, racún. ¡No! ¡No, otra vez! ¡Estás en el jarrón! ¡Así me conocieron! ¡No! Espera, espera, espera. Vamos a lanzarle leche. ¿Qué? ¡Ah, qué bendito! ¡Ay, niño, no puede subir! ¡Ay, mi! Se le está saliendo a lo sadista, la verga. ¡Bruh! ¡Oye! ¡Ay! ¿Pero por qué gime? ¡Sube, Recon, sube! ¡Loco, tengo un pergo de cubo, loco! ¡No, no, no! ¡Ahí vamos! ¡Nos vamos a morir! ¡Pero wey! ¿Por qué hay un barco en la mitad del agua? Porque Locochon es un puto genio. ¿Saben cuál es el problema? ¡Que me estoy muriendo! ¡Cagamos, chicos! ¡Locochon, please! ¡Loco, agua, loco! ¡Loco, agua, loco! ¡Loco, agua, loco! ¡Loco, agua, loco! ¡Pero mi coquitos y tú tienes cubo! ¿Puedes lanzar? ¿Podemos subir con él? ¡Pero! ¡Oye, lo invito! ¡Loco a meter entre los dientes! ¡Venga, ese diálogo! O sea, no soy ella que te gustaba con dientes, pero me puedo adaptar. ¿Puedo adaptarme? No te preocupes, soy una mujer flexible. Ok. ¡Joder! ¡Pues detengas ese vestuario! ¡Qué bendición! O sea, te está parando. ¡Me quemé con el café! ¡No! Y nos acabamos de enterar que a Amy la guleaban en el colegio. ¿La sesvituber te sorprende? ¿A ustedes también le hicieron bullying? ¿Pues sí? A mí sí, ¿por qué crees que soy streamer? Perdón. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, deje que explote! Dios, ¿por qué escuchan las pendejadas nomás? Vamos a explotar, 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 explotar. ¡Soy dejándome, seguí, dejándome! Ahí está, ya está, ya está. ¡Qué bendición! Ahí está muerto, muerto uno. Uno detrás mío. Ok. Muy bien, muy bien. Ahí matan, mata. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, el agua! Ya. Se acabó. Suelta ese maldito diamante. ¡Voy, yo te golpeo! Usualmente cobro. ¿Qué? Pero... ¿Lo quieres? Suelta ese diamante. ¿Alguien tiene madera? Suéltalo. 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 No, para allá. Locochón, déjese diamante. Locochón, déjese diamante. Locochón. Déjese diamante. Déjese diamante. Déjese diamante. Ok. ¿Puedes ganar arañas, Dios? Si truena, locochón es furro. ¡Oh! ¿Por qué me ataca? ¡Oh, la verga! ¡Gyo, gyo, gyo, gyo! ¿Yo? ¡Gyo, gyo, gyo! ¡Gyo, gyo, gyo! ¡Gyo, gyo, gyo, gyo! ¡Gyo, gyo, gyo, gyo! ¡Alguien detenga velocidad! ¡Oh! ¡Oh, por dos! Eres retrasado, loco, yo. ¡Loco, por qué! ¡Loco, guay! No sé ni por qué me sorprende, la neta, eh. No sé ni por qué no me sorprende. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Llorar. Eso es lo que se hace, llorar. Mira, por gente como tú. No, no regrese que coja eso. ¿Cómo? Ya no me importa nada. No, no me mates, no me mates. Déjame en paz. No, no vas a tener tu lechita, locochón, lo siento. No regreses, ok. No vas a tener tu lechita. ¿Qué? Vas a quedarte a dieta. Por puta. Ok, ya. No, ya valimos mierda. No, ya valimos verga, güey. Bueno, fue un placer. Ya, ok. No van a salir más. Tranquilos, papus, está Raccoon para protegernos. Protégenos tú, pendeja. Y así, Lococho y sus amigos lograron buscar la aventura. A puño limpio, a ver. Pero les haya gustado este capítulo. ¡Aperto! ¡Celera, vamos a nadar! ¡Celera, vamos a nadar! ¡Suscríbete al canal!